El Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México autorizó nuevamente a los dueños del establecimiento La Colar a que fuera abierto este negocio, pese a la muerte de un comerciante. Quiero decirles que somos respetuosos de lo que dictó un juez. El día de hoy abrieron nuevamente el restaurante La Colar. Esto también a petición del hijo, del difunto, del que murió La Colar. Él está de acuerdo con los dueños y con las mismas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que este establecimiento volviera a ver sus cuerdas. Sin embargo, el día de hoy el Gobierno de la Alcantía Pontejo acudió al establecimiento a realizar una nueva verificación. No cuentan con el programa de protección civil y de la misma forma incumplen con otras reglas jurídicas. Gracias. Gracias.